¿Qué tal mis queridos wampas? Pues tenemos noticias, digo noticias más o menos porque esto pues más que nada nos sorprendió el anuncio cuando salió originalmente en el pipeline llevado a cabo hace un par de directos por parte de Hasbro Pulse y es que ya nos mostraron las imágenes de las nuevas figuras que dedicaron a la colección Archive. Se trata de cuatro figuras, una de ellas es Obi-Wan Kenobi versión Padawan, la otra de ellas es Luke Skywalker versión de Imperial Light Cruiser, la otra es Ahsoka Tano y Grogu. Esas fueron las cuatro versiones de estas figuras que reaparecieron porque pues como sabemos todos Archive es una versión de las más vendidas o bueno o de figuras muy populares que en su momento se terminó y más adelante por esta colección bueno las vuelven a editar para los que no alcanzaron en su momento pues tengan esta nueva oportunidad. Y bien de las cuatro figuras debo de decir que dos de ellas me dio mucho gusto verlas y que estarán de nueva cuenta disponibles. Obviamente Obi-Wan Kenobi versión Padawan es una muy bonita figura y creo que con el nuevo esculpido de rostro digital creo que si tuvo un upgrade en comparación con las otras dos versiones que ya habían aparecido de este mismo personaje porque recordaremos que ya la teníamos en la versión de caja negra con rojo, esta que apareció en el 2019 y también más adelante la tuvimos en esta edición especial conmemorando los 20 años del episodio 1 recordaremos que traen los empaques iguales a la colección del episodio 1 nada más que aparecieron dos figuras que se trató de Obi-Wan y Darth Maul ambas piezas muy solicitadas y bueno obviamente Obi-Wan como te decía pues de las más buscadas y actualmente encontrarla incluso luz es carísimo así es que bien por Obi-Wan Kenobi. Ahora Luke Skywalker yo sé yo sé yo sé a cada ratito menciono el hashtag otro Luke pues obviamente es uno de los personajes que Hasbro saca más pero esta versión de Imperial Light Cruiser creo que sí es buena y fue muy buena idea sacarla. ¿Por qué? Porque la versión original la que ya había aparecido de esta pieza bueno pues se acaba además de que si la quieres comprar más adelante pues le suben muchísimo al precio pueden darse una idea en Ebay, en Mercado Libre, en Amazon o en cualquier tienda dedicada a figuras de acción y se van a dar cuenta de lo que digo. Así es que muy bien por esta versión de Luke Skywalker de Imperial Light Cruiser. Ahora bien vamos con lo que de plano digo para qué y por qué. Empiezo por Ahsoka Tano. Ahsoka Tano es un excelente personaje y siempre le han sacado muy bonitas figuras incluyendo esta de Arkham. Esta también está muy linda solo que vamos Hasbro ¿Qué te pasa? Esta es la tercera versión de la misma Ahsoka que sacas pero ojo ellos pensando que esta versión es como de los grandes éxitos de la línea de figuras pero Ahsoka no lo fue al menos esta versión no es así. Esta versión ya la tuvimos con la colección dedicada al Mandalorian. Posteriormente la misma figura la tenemos para la versión de la serie de Ahsoka y ahora la están metiendo en Archive. A ver Hasbro de verdad no se han vendido todas las figuras de Ahsoka. Créeme una cosa puedes visitar las tiendas y ahí las vas a encontrar. Incluso te puedo asegurar que hasta descuento tienen. ¿Por qué? Porque no se vendió por completo. Y es que había aparecido esta misma figura en el Mandalorian. Ok, ok, ok. Ahí si se vendió muy bien les doy esa. Más adelante pues la incluyeron en las cajas de Ahsoka. Ok, ok. Vamos a pensar que por tratarse de su serie vamos a incluirla en este nuevo empaque. Así pues tenemos las dos versiones. Pero para sorpresa de muchos no se vendieron tanto. Digo, sí hay algunas cuantas pero no es de las más vendidas como para que incluyan en esta línea. Que por cierto fue muy pronto la salida de Ahsoka de la serie de televisión. A esta no han pasado siquiera un año. Un año mis queridos Wampas y ya la tenemos en esta versión. Creo que de plano no hay una buena comunicación dentro de Hasbro Star Wars. No sé si no van a las tiendas. No sé si no visitan las páginas de venta. No lo sé. Pero caray, Ahsoka de nuevo. Creo que ahí no está tan bien. Y bueno, no quiero empezar con Grogu. Pero pues tengo que hacerlo. Grogu es un accesorio. No es una pieza, no es una figura. Es un accesorio. Sin embargo, bueno, pues se han encargado de tratarlo de vender hasta el cansancio. En todo tipo de presentaciones. De Vintage Collection, Retro Collection, Black Series y bueno, nada más. No pega el pobre Grogu. ¿Qué sucede? No lo sé. Es un personaje querido. Sí, sí lo es. Pero una vez más. Es un accesorio. Un accesorio que acompaña al Mandalorian. No es una figura que se va a vender por sí sola. Ok, las tiendas están repletas de Grogu. Hay hasta el cansancio. Y ponen ofertones para que se acaben. Pero la verdad es de que no lo compran. Les repito, estamos hablando de figuras del precio de Grogu. Por lo mismo que te compras ese pedacito de plástico. Puedes comprarte un Luke Skywalker, un Obi-Wan o ya de perdida una Soka. Pero no. Deciden usar el plástico restante para ponerlo en su cunita. Que, ok, debo de decir que ese accesorio es muy bonito. Pero una vez más. Grogu no es un personaje para venderlo solo. Es un personaje para venderlo como accesorio de una figura en particular del mando. Ustedes que piensan. Lo que quieran, póngamelo aquí abajo en la caja de comentarios. Mis queridos Wampas, les agradezco mucho, mucho haber llegado hasta acá. No se olviden del poderoso like. Y nos vemos en el siguiente video.